Muy bien, damas y caballeros, viene ahora la conferencia de Ángeles Sánchez, Elvira Pariagua, directora del UIDE de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, tema de experiencia exitosa en educación a distancia e inclusión social de la UNED de España. Si no, como nos dijo la propia Ángeles, vamos a reducir y diremos 40 años de éxitos en UNED. Pues quería decirles, damas y caballeros, que Ángeles Sánchez, Elvira Pariagua es licenciada en psicología y doctora por la UNED de España. Es profesora titular de la asignatura de psicología de la UNED de España y participa en el máster oficial de investigación en psicología de la facultad de la UNED, dirigiendo el trabajo de investigación psicología positiva y funcionamiento humano óptimo. Es responsable de diversos cursos de doctorado en la UNED de España y en la formación y asesoramiento del profesorado para la educación a distancia. Varias veces profesionalmente presente en el Perú, hoy la tenemos en nuestro segundo foro bandino. Adelante entonces y con nuestro aplauso a la directora de la UIDE de UNED de España, Ángeles Sánchez Elvira Pariagua. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a las autoridades de las peruanas. Ha sido un placer volver, ya había estado, y especialmente a Rosabella Larcón, que es la directora del DUED, que es el equivalente a mi Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. Para mí es muy interesante y justamente el tópico que se trataba, teniendo en cuenta que estamos en los 40 años de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, tratar ese tema de la inclusión. Esta mañana creo que se han tratado cosas muy interesantes, muy diversas, innovaciones tecnológicas que nos van a enriquecer, desde luego, nuestra perspectiva de la educación. La ponencia del profesor Corica, que nos ha dejado ahí unos puntos de reflexión importantísimos. Y yo quería, al hilo de contar un poco, cómo estamos en la UNED, después de 40 años de experiencia en educación a distancia, en educación superior, algunas cuestiones que podríamos avanzar y tratar para ver cómo se están desarrollando también en otras instituciones, en otros países, y que van a tener que ver con esa inclusión social que es tan importante. Los retos educativos del siglo XXI, y hemos visto unos cuantos, seguimos teniendo retos muy importantes. Desde luego, la educación para todos, que ya se planteó como un derecho humano básico, sigue siendo un reto. No tenemos el mismo nivel de acceso a la educación en todos los niveles, en los distintos países, pero sí que tenemos que ir incidiendo, cada vez en mayor medida, en el acceso a la educación superior. La formación a lo largo de la vida es algo emergente, muy importante. De repente, nos hemos convertido, afortunadamente, en personas que ya no tenemos solamente un periodo de formación básico. En muchos casos ya tenemos acceso bastante amplio a una formación superior. Pero lo que nos dicen en esta sociedad del conocimiento del siglo XXI, no solo la sociedad de la información, sociedad del conocimiento, personas que estamos contribuyendo a construir conocimiento, sociedades con conocimiento, lo que nos dicen es que no nos podemos quedar con la formación que recibimos cuando terminamos la universidad, sino que la formación en estos momentos debe ser una formación permanente. Y ese es, digamos, un compromiso que tienen que tener las instituciones de educación superior. ¿Qué vamos a ofertar a nuestros ciudadanos para que sigan formándose, actualizándose a lo largo de la vida, para que haya cada vez menos brechas, no solo digitales, sino también de formación en todas las áreas, para que un profesional siempre esté actualizado? El tercer último reto, y este deriva de la incorporación de las TIC, de las tecnologías, es ese aprendizaje flexible. Hemos cambiado totalmente nuestra noción de lo que es aprender. Se ha vuelto importante también el aprendizaje no formal, además del formal. Las personas aprendemos en red, aprendemos de manera masiva, vamos a hablar de ello. Podemos aprender en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier hora del día, en conexión con cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Y eso es una riqueza enorme, pero es un reto que tendremos que abordar y además pensar siempre en lo que el profesor Corica iba lanzando, que no es solo un tema de tecnologías, es un tema de formación de la persona. En el siglo XXI, como decía antes, ya lo vienen anunciando. El conocimiento es la fuerza más importante de producción económica y de desarrollo en los países. Las tradicionales fuerzas de la tierra, la mano de obra, el capital, bueno, estarán ahí, pero realmente la fuerza de producción mayor es la capacidad de producir conocimiento. Y no conocimiento individual, sino esta gran riqueza que nos deriva, justamente también de las tecnologías, de producir conocimiento en red, conjuntamente. Y ahí es donde yo quería incidir, aquí se pueden tratar distintos programas que abordan también la educación primaria, la secundaria. Yo me voy a centrar en la educación superior como la llave para ese desarrollo del conocimiento. Cuanta más formación, cuanto más nivel de formación tenga un individuo, esa educación superior que proporcionan las instituciones universitarias, mayor capacidad para generar conocimiento, para compartirlo, para extenderlo. Hay distintas áreas que se están desarrollando, áreas relevantes, que justamente nos apuntan a que esa educación superior cada vez es más posible y está más extendida. Países con reconstrucción económica saliendo de regímenes dictatoriales, bueno, personas que están finalizando estudios básicos y que con mayor medida en sus países les permiten ese acceso a la educación superior, aunque hay que seguir trabajando en ello. El acceso de la mujer cada vez mayor al mundo laboral y por tanto sus necesidades de formación superior en paridad con el hombre. El acceso también, vamos a ver, de minorías que tradicionalmente han estado marginadas en muchos países, minorías en cada determinadas áreas son minorías distintas, pero que hay que promover el acceso a la educación superior de las mismas. Lo que comentaba antes, esas nuevas necesidades de formación a lo largo de toda la vida para los ciudadanos del siglo XXI. Y lamentablemente, no quiere salir, porque es un, digamos, algo negativo, la actual crisis económica que estamos padeciendo en algunos países, especialmente en la zona europea, como ya conocen, y que está incentivando el que muchas personas, muchas personas que están ahora mismo sin trabajo, pues tengan que renovar su formación y actualizar su formación y sobre todo su formación superior en la medida de lo posible. Por tanto, todo esto son estímulos para promover esa educación superior en todo el país, perdón, en todo el mundo. La cuestión es, ya que estamos aquí, que además de tratar temas de las TIC, podemos hablar de una modalidad concreta, que es la educación a distancia. El tema es si la educación a distancia, esa es la pregunta, puede ser una herramienta, una llave importantísima para conseguir esos retos. Por supuesto, mediado por tecnologías. ¿Es la educación a distancia una respuesta? ¿Lo viene siendo tradicionalmente? ¿Es más importante ahora? Pues la respuesta es sí, supongo que nadie tenemos dudas. Gracias a las TIC, sobre todo, hay un tema muy importante. Yo creo que progresivamente vamos a dejar de hablar de educación a distancia para hablar de educación sin distancias, gracias a las TIC. Nos estamos cambiando, transformando nuestra modalidad. Ya no somos, bueno, ese sistema en que el alumno estaba lejos, había que llegar a él a través de los textos, de los libros, ahora el alumno nos lleva, gracias a las tecnologías. Esa nueva educación a distancia es una educación cercana que permite que el estudiante en cualquier parte del mundo esté conectado a su universidad. Por tanto, sí, es una gran respuesta y, de hecho, la modalidad a distancia o las modalidades también mixtas, de Planned Learning, están ocupando ya cada vez más un lugar central, no solamente en las tradicionales universidades a distancia, como la UNED, sino también en cualquier universidad presencial que incorpora las tecnologías. Esa relevancia, desde luego, en torno a la educación superior, que es en lo que yo me voy a centrar, está clara cuando vemos la cantidad de asociaciones a nivel mundial, como el Consorcio Mundial de Educación a Distancia, a nivel europeo, como la Asociación de Universidades Europeas a Distancia, la IESAD, que es la Asociación de Universidades Latinoamericanas a Distancia, todas ellas son asociaciones de universidades que están trabajando en distintas regiones del mundo y, por supuesto, programas como Virtual Educa, que lleva ya hace muchos años, con un éxito enorme, como se puede ver en cada uno de los eventos, promoviendo la inclusión social a través de las TIC. Quería mencionar también el reconocimiento más reciente, hace muy poquito tiempo, en el 2010, en la 20ª Cumbre del Mar de Plata, de la Cumbre de Ministros y Jefes de Estado y de Gobierno, a un proyecto propuesto por IESAD, el proyecto ibervirtual, que justamente se centra en potenciar la educación a distancia en Latinoamérica para fomentar la inclusión social. Se nos están acabando las pilas. Bueno, y la UNED, ¿qué ha ido haciendo? Lo que voy a compartir es lo que hemos hecho, pero también lanzando algunas cuestiones que me parecen interesantes para reflexionar. Llevamos 40 años, nacimos con una voluntad política, ahí tuvimos menos problemas, no hemos tenido que demostrar, salvo por el rigor de la metodología y de las enseñanzas, que la educación a distancia podía incorporarse, porque realmente fue el propio gobierno quien hizo que la UNED naciera, por voluntad, por tanto, política, y que hubiera una modalidad a distancia que parte justamente de ese servicio social, de inclusión social, para que mayor número de adultos en nuestro país pudiera acceder a la educación superior. 40 años estando cerca, por tanto, de la población española. Y ha sido un éxito, éxito en el sentido de que somos la universidad con mayor número de estudiantes del país, 250.000. Hemos crecido incluso desde la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, casi 40.000 estudiantes más en grados, en títulos oficiales, por tanto, con una gran distancia con respecto a cualquier universidad presencial del país de larga tradición, como puede ser la Complutense. 40 años de experiencia en educación a distancia. Nosotros nunca hemos tenido educación presencial, aunque es un modelo mixto, en el sentido de que tiene centros asociados presenciales donde hay soporte tutorial. Estamos en todo el país, en todas las comunidades autónomas y también en 15 países en el extranjero. Y, evidentemente, nuestro compromiso es ir incorporando toda la tecnología que hay en el momento. Toda la tecnología que en su momento pudo ser la radio, la televisión, la producción multimedia, el vídeo. En estos momentos, desde el año 2000, por supuesto, las tecnologías de la información y comunicación, la virtualización de nuestras enseñanzas, todas nuestras asignaturas tienen su espacio virtual, donde es el centro, digamos, de desarrollo de las asignaturas. Vamos avanzando en otras cosas, como el desarrollo de laboratorios remotos o simulaciones, materiales virtuales enriquecidos, como los libros enriquecidos, que se acaban de presentar. Y yo creo que es importante que tomemos conciencia de que todas las universidades a distancia que estamos incorporando a las TIC estamos rompiendo, inicialmente, esa primera brecha digital de adultos que se incorporan a las tecnologías y que son capaces de dialogar con sus hijos que, a su vez, están estudiando. Es decir, que en estos números que estamos hablando de población estamos ayudando a que mucha gente se incorpore a la tecnología rompiendo brecha digital. Y, como vamos a ver, también estamos en la formación de colectivos especiales de los que quiero, ahora mismo, hacer especial hincapié. Por tanto, simplemente, ya sabemos que el modelo de educación a distancia es un modelo inclusivo. Esa es su voluntad. Y cada vez tiene más potencialidades gracias a las TIC. Pero, lo que quería resaltar es que no nos olvidemos de algunos grupos especiales, algunas necesidades especiales que yo creo que podemos tratar de ver cómo resolver estas cuestiones en todos los países. Estas son un poco las cosas de las que quiero hablar con respecto a programas de necesidades especiales. Y vamos a empezar con el curso para acceso de mayores de 25 años. Un curso que nació prácticamente con la UNED también por voluntad política desde el año 73. Y la cuestión es la siguiente. No sé cómo es en sus países, sé que hay bastante variación, variabilidad. En nuestro país, imagínense que ustedes tienen más de 25 años, son adultos, están trabajando y no pudieron culminar sus estudios secundarios. No pudieron hacer, a lo mejor, el examen en su momento de acceso a la universidad. Es decir, se quedaron sin esa titulación. No sé cómo será en sus países. En el nuestro, afortunadamente, lo que nos permitieron y se lo encargaron a la UNED es que las personas con más de 25 años que cursaran un año de estudios en la UNED de preparación para la universidad pudieran reengancharse, esa segunda oportunidad. Más de 600.000 personas han hecho este curso, muchos de los cuales pasaron a las titulaciones y son egresados de la UNED e incluso profesores de la UNED que empezaron con el curso de acceso. Por tanto, este es un modelo de éxito y que habría que potenciar evidentemente siempre desde el control y desde la calidad. Ellos cuentan con todo lo que la UNED puede ofrecerles, es decir, la orientación, los cursos virtuales, los materiales, las tutorías presenciales. Es un curso más de la UNED, pero es un curso que siempre es mayoritario. Más recientemente y siempre, insisto, que son políticas gubernamentales, el gobierno español decide que también los mayores de 45 años, cada vez vamos subiendo el rango, puedan acceder a la universidad cuando no habían culminado su secundaria o su examen de acceso. ¿Cómo? En este caso algo distinto, se les hace también hacer un curso un poco más adaptado, pero se les impulsa, se les ayuda, se les orienta hacia qué tipo de titulación pueden acceder y también tienen lógicamente su examen. Y lo más reciente, y esto entra o en tronca con todo el tema de la formación y el reconocimiento de competencias profesionales. Lo más reciente, el gobierno, es una cosa muy reciente, es que ha permitido que personas con más de 40 años con una experiencia profesional reconocida por su currículum, que pasan por una entrevista personal, puedan ser capaces de acceder también a la universidad sin haber tenido los requisitos previos legales de los jóvenes, siempre que reconozcan esas competencias profesionales, sean reconocidas, haya una entrevista y se pueda orientar en función de esas competencias profesionales al tipo de grado que podrían acceder. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto estamos desarrollando medidas inclusivas, o el gobierno español en este caso, medidas inclusivas que gracias al sistema de educación a distancia están posibilitando que personas de muchas edades puedan acceder a la universidad. algo más, por ejemplo, tenemos numerosos inmigrantes y a lo mejor también quieren estudiar en la universidad, pero el nivel previo, incluso el nivel de acceso a lo mejor es un poco bajo. ¿Qué ha hecho la UNED? Ha desarrollado cursos de preacceso, no solo de acceso, de preacceso para inmigrantes de manera que les apoyen, muchas veces algunos de ellos a lo mejor no conocen la lengua española, tenemos por supuesto muchos inmigrantes latinoamericanos, pero también de países europeos del este que no conocen bien la lengua, bueno, pues hay un preacceso para ayudarles después a hacer el acceso a la universidad. Finalmente, también hemos puesto en marcha la UNED Senior, en esa idea de la formación permanente, la UNED tiene muchísima formación permanente, tiene 600 cursos de formación permanente, pero había una población específica a la que la universidad ha querido atender que son los mayores de 56 años. ¿Cuáles son sus necesidades? Son programas de desarrollo, de crecimiento personal, de mayor conocimiento de ese proceso de adultos que necesitan, bueno, pues ahí la universidad también ha puesto en marcha gracias también a la metodología de distancia y por tanto con más facilidades para los adultos nuevos programas. Segundo grupo importante, hemos visto esos adultos que en su momento no habían realizado todos los estudios que eran oficiales para acceder a la universidad, ¿qué hacemos con ellos? Segundo grupo importante de inclusión social, las personas con discapacidad. Nuevamente, el gobierno nos encarga básicamente a la UNED el poder dar atención a que las personas, cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda cursar estudios universitarios a pesar de dicha discapacidad. Así se monta UNIDIS, la unidad de discapacitados de la UNED, también con una larga tradición y en estos momentos, el curso pasado, más de 7.000 estudiantes con discapacidad están cursando estudios universitarios en la UNED, la mayor parte con discapacidades físicas pero también de otro tipo. La curva de crecimiento ha sido muy grande que desde los principios de hace unos años, desde principios de los 2.000 ahora, se está incrementando muchísimo el número de estudiantes y de verdad que emociona ver las dificultades, tenemos muchos con ceguera, tenemos muchos que tienen muchas dificultades motrices, personas con paraplegias, con tetraplegias que incluso están haciendo cursos de doctorado y ahí es pensar cómo la tecnología puede ayudarles y cómo una modalidad a distancia les puede ayudar. Estas imágenes que ven casi todas son de los programas de televisión que están abiertos, o sea, a disposición de ustedes en el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. ¿Qué tipo de adaptación? Es decir, ¿cuál es el esfuerzo de UNIDIS? ¿Conocer quiénes son? ¿Qué adaptaciones necesitan en sus materiales, en sus exámenes, en el inmobiliario, la tecnología, las plataformas? Hay que pensar en la accesibilidad de las plataformas para poder tener una enseñanza en línea. Todo eso son cosas que se están trabajando. Por supuesto, desarrollar guías tanto para los estudiantes con discapacidad como para los profesores que tienen que ver qué adaptaciones tienen que hacer y conocer para las personas con discapacidad. Tercer gran programa, las personas que están en prisión. Este es otro colectivo al que la educación a distancia puede apoyar en gran medida y también la UNED en estos casos se encarga de los presos de nuestro país. Esta es una frase de un presidiario de una persona que está en prisión en España dice cultura es reinserción, reinserción es libertad. El poder dar mayor nivel de formación a las personas que están en prisión es posibilitar que se rehabiliten que puedan reinsertarse con un mayor nivel cultural cuando terminan sus condenas. Así, el programa de estudios en centros penitenciarios de la UNED tiene ya muchos años también evidentemente con más dificultades con respecto a las tecnologías si no nos olvidemos que hay educación a distancia de muchas velocidades y no vamos a descartar todavía las que teníamos hasta hace poco hasta que vinieron las tecnologías pero en cualquier caso las personas que están en prisión tienen tutorización en la prisión sobre todo en los cursos más mayoritarios tienen los exámenes en la prisión nos desplazamos los profesores tienen materiales tienen apoyo del centro asociado más próximo el programa radiofónico específico etcétera esto también son programas de televisión son 30 años de la UNED en centros penitenciarios buscando justamente eso el desarrollo personal por tanto si hablamos de inclusión social no nos olvidemos de todos estos colectivos ya sabemos repito que la educación a distancia es un modelo al servicio de la inclusión y no nos olvidemos también de todos estos grupos con dificultades especiales el año pasado más de mil varones cursaron estudios en el programa de prisiones casi todos de acceso ahí nuevamente vemos la importancia por el nivel de formación que tienen también de derecho y de psicología el número de mujeres es menor ahí tenemos que hacer un trabajo todavía mayor probablemente con preacceso tampoco nos olvidamos de la gente que tenemos en el extranjero hay muchas personas que están en el extranjero que querrían cursar estudios universitarios que puedan ser reconocidos en su país por si vuelven después bueno pues ahí están los centros en el extranjero y gracias a las tecnologías cada vez están más acompañados segunda reflexión la UNED abierta pero va en paralelo a que estamos haciendo en este movimiento mundial para poner nuestro conocimiento en abierto en una sociedad del conocimiento que quiere compartir sus conocimientos desde el 2002 más o menos la UNESCO se ha ido preocupando muchísimo del desarrollo de los recursos educativos en abierto no solo cursos sino recursos en general objetos de aprendizaje el MIT comenzó su andadura con el OpenCourseWare siendo una universidad presencial poner su conocimiento a disposición del mundo han surgido numerosos programas de apoyo al desarrollo a través de poner materiales en abierto tanto para el profesorado como para los estudiantes y en el 2012 en la declaración de París muy reciente en el mes de junio se consolida ese movimiento mundial de los recursos educativos en abierto para la inclusión social la igualdad entre hombres y mujeres en la educación y para personas con necesidades educativas especiales y si ya la educación a distancia es un modelo a este servicio el poner lo que tenemos en abierto el mayor número de materiales de producciones multimedia cursos de formación es una línea muy potente la UNED en estos momentos ha abierto todo un espacio ha ido recopilando lo que tenía desde hace muchos años y planteando nuevas cosas entre ellas este marco de la UNED en abierto poniendo a disposición distintos portales que ahora veremos sus materiales impresos sus materiales multimedia en fin siempre al servicio además de que es una comunidad un repositorio para Latinoamérica también debido a que está en español este es nuestro portal con las distintas cuestiones la producción multimedia en abierto es muy importante toda la producción que tenía la UNED de radio de televisión los vídeos se están poniendo todo en abierto y hay más de un millón de descargas en toda la parte de la UNED abierta radio y televisión digitales las cadenas de los campus de los centros asociados que se asocian se organizan en campus nuestra plataforma AVIP audio y vídeo por tecnología de IP que permite que los tutores puedan acceder a un mayor número de estudiantes gracias a esta tecnología de pizarra digital con videoconferencia incorporada que llega a un mayor número de estudiantes donde a lo mejor el tutor no puede llegar presencialmente en centros pequeños con toda esta distribución sacada de Google de donde están nuestras aulas AVIP tutorías que pueden quedar grabadas y por tanto para estudiantes que no pueden acceder a una tutoría presencial por razones de espacio de distancia pero también por supuesto de tiempo de trabajo porque no quieren porque no es obligatorio asistir a una tutoría presencial pero les queda grabadas también todo el sistema incorporado a nuestra plataforma de conferencias en línea para que haya presentaciones que quedan grabadas a su vez para que el estudiante las pueda ver en cualquier momento todo esto facilita todo el engranaje de que las personas no abandonen y que sigan los cursos con facilidad podemos evaluar a los estudiantes que están lejos incluso por ejemplo en Latinoamérica estudiantes latinoamericanos que tenemos gracias a esta medida el portal del OpenCourseWare la UNED se une al Consorcio Internacional de Recursos Educativos en Abierto al OpenCourseWare que inicia el MIT genera su espacio con bastantes recursos en abierto y estamos lógicamente también en abierto pues en iTunes en YouTube en Facebook en Twitter es decir cómo llegamos quiere decir no es lo que haga la UNED sino cómo nos planteamos todos el llegar como universidades abiertas al resto del mundo a compartirlo lo más reciente son los cursos masivos en línea habrán oído hablar de los MOOC que justamente se acaban de poner en marcha con gran fuerza en muchas universidades de gran prestigio como Stanford como el MIT bueno la UNED empieza sus cursos masivos en línea estos son algunos de los existentes y la UNED va a empezar con el coma y con el 1X que son dos plataformas un MOOC es algo distinto a lo que eran los recursos educativos los recursos educativos casi todos son planos en interacción pueden ser recursos objetos de aprendizaje pueden ser cursos completos con autoevaluación pero generalmente no hay interacción el concepto del curso masivo en línea que se han puesto en marcha como digo en muchas universidades americanas con 100.000 a lo mejor estudiantes matriculados es la interacción la red social todos los materiales están en abierto las personas se pueden inscribir se comunican entre sí la ayuda entre pares es fundamental hay personas que se van significando como grandes mentores del resto y hay un facilitador que supervisa de alguna manera que ese proceso sea el correcto cuando la persona quiere acreditar esa formación tiene sus procedimientos y va adquiriendo a través de los retos lo que llaman los badges las insignias que va ganando para justificar que esa formación sea recibida esa competencia sea desarrollada esto también es una apuesta que no va a sustituir a las universidades en los programas formales pero que puede ampliar muchísimo la formación de mucha gente este es el portal de la UNED y un ejemplo de lo que estamos haciendo fíjense estamos hablando de competencias de tecnología de que hay que utilizar la tecnología de la brecha digital y nos planteamos bueno estamos haciendo cursos masivos para emprendedores están apareciendo por todas partes para ingenieros es decir para gente ya con dominio de la tecnología pero que pasa con mucha gente que no conoce bien la tecnología que no se maneja que no tiene la competencia digital básica entonces pensamos en desarrollar que es lo que estamos en ello se abrirá en enero un curso masivo en línea abierto para desarrollar la competencia digital básica forma parte del programa ibervirtual con educación e innovación para la inclusión social y también de un convenio que se firmó con la plataforma con el MIT a través de la plataforma UNX para emprendimiento que ha puesto en marcha ya un curso de emprendimiento y en esa plataforma se va a desarrollar el curso de competencias digitales básicas que bueno la Comisión Europea ha dictaminado que entre las 8 competencias clave de todo ciudadano para la formación permanente una de ellas es la competencia digital y todos tenemos la obligación de desarrollarla en todos los niveles educativos nosotros pretendemos en el básico abiertos para cualquier adulto y la competencia digital evidentemente no es solo competencia tecnológica no es solo saber dominar un ordenador y conocerlo es saber buscar la información organizarla ser crítico con la misma es saber generar conocimiento y construirlo colaborativamente implica toda una serie de subcompetencias muy importantes en la sociedad del conocimiento este curso que se está realizando como ven con los socios de telefónica de alas peruanas en conjunción con la UNED la Universidad de República Dominicana y con el Centro Superior de Enseñanzas Virtuales de la UNED el CESED pues va a ser una primera experiencia que esperemos que en enero esté en marcha esta es una vista los distintos módulos que va a tener el curso y confiamos en poder guiar a muchas personas a ser capaces después de manejarse en un MOOC o con cualquier recurso educativo finalmente otra una reflexión también sobre el tema de la inclusión no sé qué les parece a ustedes nuestros estudiantes tienen muchas veces muchos problemas para saberse manejar en la educación a distancia en nuestras universidades el abandono en primer curso es uno de los de las factores de riesgo mayores porque hasta un 40% a lo mejor de los estudiantes se abandonan en el primer año y luego ya no entonces qué es lo que pasa eso nos preocupó mucho porque justamente si queremos hacer inclusión social y no preparamos a nuestros estudiantes para estudiar a distancia y se nos van no vamos a conseguir nada qué problemas tenemos con nuestros estudiantes pues que son más adultos que a lo mejor hace mucho tiempo que dejaron de estudiar que a lo mejor no estudiaron las suficientes cosas hay que nivelar conocimientos previos que no conocen las TIC que tienen responsabilidades personales y familiares tienen hijos trabajan toda esta heterogeneidad es importante para saber qué necesitan nuestros estudiantes por eso nos ha preocupado mucho desarrollar lo que llamamos el plan de acogida para estudiantes nuevos y lo hacemos con carácter institucional en la UNED y también en todos los cursos de formación permanente que realizamos hemos hecho investigaciones y quiero solamente resumir para ver quiénes tienen éxito y quiénes no en un sistema como el nuestro es muy importante conocer qué les pasa para poderles ayudar y hemos visto que la autorregulación del aprendizaje es el factor clave la autonomía y la autorregulación ya lo dicen también informes como el informe PISA para todos los estudiantes en general pero más en un sistema de distancia por otro lado esa percepción de competencia de persistencia ya lo decía antes también José Luis Corica de la motivación intrínseca ese valor ese interés ese paso de aislamiento por las cosas que uno hace el engagement frente a la procrastinación que ya hemos visto que es una variable de riesgo a la dificultad para organizar el tiempo para manejarse para planificarse es el gran factor de riesgo que les lleva a evitar las dificultades a tener mayores niveles de ansiedad a tirar la toalla bueno pues sabiendo esto qué podíamos hacer y qué estamos haciendo siempre intentando promover esa autonomía como la clave del éxito académico de que el estudiante a través de nuestro plan de acogida y por supuesto también de cómo planteamos nuestras asignaturas el diseño de nuestras asignaturas cómo les orientamos cómo les ayudamos en la planificación no estoy viendo bien me queda tiempo todavía estoy viendo y nos planteamos decir bueno pues en nuestro plan de acogida qué necesita un estudiante nuevo no sé si ustedes se lo han planteado necesitan conocer la metodología de la universidad que es distinta nunca han estudiado a distancia a lo mejor ahora cada vez va a ser más frecuente pero hasta ahora pues no entrenar esa autonomía ser capaces de establecer sus propias metas de planificarse de seguir el ritmo nivelar sus conocimientos previos porque no es lo mismo llegar a la universidad con 18 años y todos más o menos partiendo más o menos del mismo nivel que en contra de con gente que hace 10 años que dejó de estudiar matemáticas y se quiere meter en ingeniería y por supuesto tiene que conocer las herramientas informáticas que se necesitan para estudiar en la universidad y cómo se maneja el correo y cómo se maneja internet y cómo se maneja la plataforma de los cursos virtuales así que planteamos un plan de acogida con tres fases la primera es informar bien nadie se puede planificar si no se informa bien previamente y durante todo el proceso si no hay orientaciones claras el alumno está perdido y eso nos hace revisar muchas cosas entre otras como vamos a ver nuestras webs en segundo lugar la segunda fase es ya tenemos a nuestros estudiantes vamos a darles formación para ser estudiantes a distancia con esas características que necesitan desarrollar vamos a darles apoyo y en tercer lugar vamos a hacerles seguimiento durante el primer año que darles la acogida no sea darles la bienvenida un día y decirles bienvenidos a la universidad que contentos estamos de que se hayan matriculado aquí vamos a intentar acompañarles durante el primer año no solo en las asignaturas sino de otra manera nos planteamos muchas acciones de acogida en línea porque nuestros estudiantes el 30% va a los centros asociados el resto no y casi todos el vínculo que tenían antiguamente era con su centro asociado y queríamos que se sintieran parte de la universidad de las facultades en las que se han matriculado decía que la primera fase es informar mejor al futuro estudiante que está perdido que tiene que hacer una selección que tiene que saber en donde se va a meter es un compromiso de las universidades el darles una información clara, transparente y de calidad lo primero que hemos hecho es organizar toda una secuencia un protocolo cuando va a llegar el periodo de matrícula para que los estudiantes vayan en vez de estar buscando por toda la página web les vayamos guiando por todo el proceso hasta la toma de decisiones y la matriculación es una página que tiene numerosas páginas asociadas donde les vamos guiando lo segundo es muy importante que el estudiante tenga alguien a quien llamar o a quien acudir por correo electrónico cuando tiene alguna duda o el futuro estudiante en este caso ahí están los centros de atención al usuario o los centros de atención al estudiante también cuando tiene problemas tecnológicos a alguien que les dé respuesta que esté detrás otro elemento importante que a lo mejor nos sale presta especial atención en que en la UNED ha pasado a ser obligatorio desde los nuevos títulos de espacio europeo siempre hemos dicho que una guía de estudio una guía para el aprendizaje es una herramienta que es obligatoria a nuestros sistemas a distancia está desde luego en el curso virtual todos tienen su guía pero también consideramos que tenía que haber una guía primera parte abierta en la web donde se les explicara claramente la titulación en que quieren matricularse las salidas profesionales las competencias a las que la universidad se compromete a formarles los puntos de cada una de las asignaturas ¿por qué? porque eso como decíamos permite eso es un tema que en Europa nos han metido mucho con el espacio europeo la comparabilidad de títulos nosotros la movilidad de estudiantes a través de los programas Erasmus muchas veces el estudiante no sabe a dónde va que haya información clara en la web es muy importante y es un elemento de calidad y desde luego la ayuda de toma de las decisiones lo que decíamos para planificarse y tomar decisiones tiene que saber cada asignatura que va a requerir cuántas horas etc por eso lo que hicimos es una aplicación de 12 puntos una aplicación web donde cada equipo docente mete la información sobre esos 12 puntos y esa guía además es evaluada en este caso por el instituto nuestro que evalúa los materiales didácticos para ver su adecuación a la metodología segunda fase preparar a los estudiantes ¿de qué manera podemos hacer? nos hemos ido a la idea de comunidades de aprendizaje en línea estábamos en la formación en línea ¿cómo les preparamos mejor? bueno pues hemos diseñado distintas medidas unas no formales es decir no cuentan para su currículum y otras que pueden obtener créditos de libre configuración aunque no son obligatorias porque ahí no hemos podido llegar por un lado tenemos las no formativas perdón las no formales todo el espacio en abierto de los del OpenCourseWare lo hemos utilizado para lo que denominamos cursos cero cursos de competencia tecnologías genéricas en abierto que los estudiantes pueden hacer incluso antes de matricularse para ver qué necesitan voy a hablar de las comunidades virtuales de acogida también muy brevemente y luego cursos formales dos cursos que son dedicados justamente a los estudiantes nuevos los cursos cero pretenden nivelar conocimientos previos y como digo están en línea en abierto para cualquier mundo para cualquier persona de cualquier parte del mundo y lo que buscan es en áreas difíciles como las matemáticas la física la química la biología la estadística que tengan un curso de formación previo que pueden hacer ellos no son tutorizados son recursos educativos en abierto con una prueba de nivel previo actividades auto-evaluación etc esta es la vista de un curso por ejemplo de biología en el OpenCourseWare lo siguiente esta es una acción que ha sido bastante exitosa les hemos dado de alta cuando un estudiante se matricula siempre le damos de alta durante el primer año en una comunidad virtual que llamamos comunidad de acogida de su facultad o de la escuela y durante un año les acompañamos hacemos el seguimiento no es un curso formal pero les vamos introduciendo hacemos que se conozcan que hablen estamos con ellos más de 60.000 estudiantes nuevos cada año tenemos el coordinador de la facultad o de la escuela el compañero de apoyo que es un compañero avanzado que hace mentoría informal y una estructura modular que va a lo largo del tiempo durante todo el primer semestre y le vamos abriendo materiales actividades motivándole viendo sus dificultades pasándole inventarios cuestionarios encuestas para ver cómo está es una investigación que es necesaria y muchos de ellos dicen que hubieran abandonado si no hubieran tenido ese ancla y ese apoyo este año como una modalidad nueva hemos puesto un curso más formal pueden tener lo que llamamos un crédito europeo un crédito de CTS para su currículum acceden desde la comunidad virtual de manera voluntaria y son 12 pasos mínimos para ponerse en marcha en la UNED en vez de la comunidad que también está bien les acompañamos esto es un curso formal en línea con tutoría con evaluación pero evaluación automática 12 pasos básicos hemos analizado qué necesitan y vamos a ver qué ocurre cuando termine a ver de qué manera les ha valido para aprender a manejarse dentro de la UNED otro curso formal que ya tiene ocho convocatorías es el curso para aprender a desarrollar la competencia de autorregulación este es un curso mucho más formal se convoca dos veces al año los estudiantes se matriculan tienen hasta tres créditos europeos con metodología de espacio europeo con grupos pequeñitos de tutoría con aprendizaje activo colaborativo y aprenden realmente a desarrollar la autonomía también con carácter modular como el anterior con una secuencia muy clara que es la secuencia de cómo se desarrolla el aprendizaje autorregulado y consideran que lo lograron bueno pues el mayor porcentaje de los estudiantes dicen que sí que lograron o piensan que son más autónomos que se autorregulan mejor que lo recomendarían a otros estudiantes y que realmente es una buena medida para ellos pero este curso evidentemente no lo hace tampoco muchísimos estudiantes no es obligatorio pero vamos intentando poner medidas de apoyo este curso está también en abierto es decir para el que no quiere hacer el curso pero quiere tener los materiales está disponible para cualquier estudiante de la UNED o cualquier estudiante de cualquier parte del mundo pero la acogida no es solo en línea también desde luego los centros asociados de la UNED hacen sus jornadas de bienvenida hacen muchas actividades y si ustedes ponen el plan de acogida de la UNED en Google en San Google como decimos van a ver la cantidad de acciones que todos los centros hacen y como dicen en un mensaje que salió en la prensa la UNED no hay novatadas hay un plan de acogida para estudiantes nuevos o digo todo esto es lo que también se hace presencialmente para el que necesita más apoyo presencial jornadas de bienvenida cursos, seminarios etcétera y para terminar no quería dejar pasar el tema de la cooperación al desarrollo es decir aquí estamos hablando de estudiantes pero la UNED también durante estos 40 años tiene especial interés en la cooperación la cooperación internacional tiene muchos cientos de convenios con instituciones latinoamericanas y a mí me cabe el honor de dirigir desde hace ya muchos años el curso iberoamericano de educación a distancia hemos celebrado el 30 aniversario estamos celebrándolo durante este año más de casi 700 participantes profesores responsables gestores de universidades de gobiernos latinoamericanos han pasado durante estos 30 años por un curso que ahora se hace con una metodología de Blender Learning en el que a las peruanas ha participado además de manera activa entre ellos Rosabella Larcón y este también es una manera también es una manera de promover la inclusión social a partir de la formación del profesorado y las universidades y el compartir experiencias para la mejora de nuestro sistema por tanto conclusión la educación a distancia es realmente una herramienta muy importante más desde esa vista de la educación sin distancias con la incorporación de las tecnologías porque realmente posibilita el acceso a la educación superior y tenemos esa responsabilidad y ese compromiso además de hacerlo lo mejor posible y termino con esta con esta idea que bueno la UNED digamos que puede ser una experiencia de éxito porque tenemos ya más de un millón de estudiantes que han pasado por la universidad y realmente cuando vas a cualquier parte del mundo muchas veces encuentras alumnos de la UNED y desde luego en el país siempre que vas a cualquier comunidad te vas a encontrar con alguien que estudió en la UNED y que lo recuerda con cariño y demás pero hay algo fundamental y esto ya daría para otro tema y otra charla y es que el tema de la educación a distancia está muy bien desde luego es una herramienta potentísima para la inclusión social pero solo si somos conscientes de que se hace con carácter innovador responsable y con calidad y ese sí que es un tema muy importante ayer se trató y que tenemos que ser muy conscientes si no no conseguiremos convencer en muchos gobiernos a que la educación a distancia puede ser su herramienta como pretende IberVirtual en este caso y como pretende VirtualEduca por supuesto no conseguiremos convencer a los gobiernos si no somos rigurosos en nuestros sistemas muchas gracias no conseguiremos no conseguiremos larga me número a